La asociación Camino para Renacer ha recibido una subvención de 1.500 euros a través del convenio de patrocinio de la empresa Prodomasa con el Ayuntamiento de Coín. El colectivo destinará estos fondos a financiar la contratación de los profesionales que necesita para desarrollar los programas de atención a los niños y niñas a los que atienden en el centro itinere. Un granito más para poder seguir teniendo el centro itinere en funcionamiento y bueno, todo lo que supone, que hay muchos niños que vienen todas las tardes, el centro está abierto de lunes a viernes y para ello necesitamos educadoras y monitores que estén aquí con ellos, aparte de una educadora social que viene también una vez en semana y de los diferentes proyectos que llevamos a cabo. La asociación Camino para Renacer, al igual que otros colectivos sociales, recibe también una subvención del Ayuntamiento de 2.400 euros para poder continuar desarrollando su labor con las familias más vulnerables. Entendemos que precisamente ahora, en esta situación de pandemia tan complicada que estamos viviendo aún, pues es necesario el apoyo a estas asociaciones, puesto que desde aquí se hace un gran apoyo en los diferentes programas que ya realizan, no solo en el aula itinere, también en los programas de acompañamiento y de apoyo en la educación, de apoyo en las habilidades sociales, de apoyo en la gestión emocional, la participación también de la asociación en la escuela de familia, a través de la cual, pues los padres y las madres de COIN, los niños y las niñas también, pues vienen a realizar aquí talleres y actividades que vienen a fortalecer su desarrollo como persona y su actividad en la vida social. También, por supuesto, pues esa campaña de prevención que hace Camino para Renacer en su participación en las jornadas educopreventivas. Así que entendemos que tenemos que seguir apoyando a nuestro tejido asociativo.